Hola chicos, solo para avisar que hoy si va a haber directo por los que si creen que no, si va a haber, va a haber dos hoy El primero va a ser de Super Smash 64, tal vez juguemos otros juegos del 64 y algunas otras cosas que quieran En este primer directo voy a ser muy abierto, voy a platicar con ustedes Eso significa que el directo va a ser borrado, después de subirlo lo voy a borrar Va a estar un ratito arriba y luego lo voy a borrar porque pues Voy a querer hablar con ustedes de forma personal, ¿no? y todo eso Quiero platicarles de por qué ya no tengo Whatsapp en pocas palabras, ya se murió mi Whatsapp Y todo ese tipo de cosas Y en el siguiente directo podría ser más abierto y vamos a jugar Fire Emblem, ya la parte 2 Y bueno, no más quería avisar eso Nos vemos en un momento, en un ratito ratito Los amo